Este mediodía, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose y la directora de Cultura, Maynés Ovaldía, dieron una conferencia de prensa en la que anunciaron medidas para el sector cultura, obviamente, que abarcan intervenciones artísticas, itinerantes y sin aviso, e intervenciones urbanas. En estas dos categorías se va a realizar una convocatoria abierta a ambas, ¿para qué? Por un lado, las intervenciones escénicas serán con no más de cinco artistas y no podrán durar más de diez minutos. Intervenciones escénicas, claro, es algo de actuación, digamos, para ponerlo en un término más simple. Y los equipos de instalaciones urbanas, o sea, los que armen algo que quede en la ciudad, digamos, algo que tenga que ver con... Por ejemplo, un mural. Ahí está, un mural, un mapping, algo que sea una intervención urbana que no tiene que ver directamente con la actuación, digamos, humana, deberán integrarse entre dos y cuatro personas. En total, la Intendencia invertirá unos cuatro millones doscientos mil pesos en este programa de La Cultura Va por Barrios. Y bueno, a partir del momento en que se dio ese comunicado, surgió muchísima gente, integrantes de los diferentes colectivos, opinando sobre el tema. Por ejemplo, tengo acá que la gente de La Cretina, como espacio de esparcimiento y cultural, a quien le mandamos un abrazo muy grande porque sus directores, que bueno, los dueños son grandes amigos, fíjense que mandan este comunicado por redes. La nueva medida consiste en un llamado para intervenciones escénicas de diez minutos por un monto de cinco mil pesos. Se harán en distintos puntos, bueno, acá está explicando, negativo para los artistas y negativo para el público. Obriga a los artistas a exponerse por unos vintenes, realizando una especie de happening, por supuesto lo ponen entre comillas. ¿Con qué referentes culturales se reúnen para tomar estas decisiones? El hecho artístico y los artistas no pueden ser banalizados de esta manera. Apoyen sin pedir a cambio y sin exponernos a realizar movidas improvisadas y dentro de marcos que solamente colaboran a continuar desprestigiando nuestra labor. Esta movida solo ayudará a que Montevideo luzca rica y viva para las cámaras en cuanto a lo cultural se refiere, pero no es así y no la vemos como una medida positiva. Y ellos confían de alguna manera en que llegarán más movidas, adecuadas y acertadas. Eso, digo, son las primeras respuestas que se están recibiendo, esto por un lado, por el otro también hay quienes dicen, bueno, es como una forma de paliar la situación de un montón de artistas que, por ejemplo, no cuentan con una sala. Las salas siguen funcionando, no las públicas, pero sí las privadas por un decreto presidencial con un aforo del 30%, que podrá ser mínimo, pero por lo menos no han sido cerradas, ¿no? Igual, de todas maneras, hubo un momento en el que aparentemente, digamos, le pasó a Cinemateca, que en realidad lo hablamos acá. Cinemateca había anunciado su vuelta a partir de lo que había anunciado la calle POU, diciendo que volvían los espectáculos públicos con un aforo máximo del 30% y allí la Intendencia de Montevideo le dijo a Cinemateca que ellos no estaban autorizados a abrir porque todavía no habían autorizado. Después de esta ida y vuelta, Cinemateca ahora no se sabe cuándo va a abrir en realidad de nuevo, no sé en qué quedó, porque dijeron, bueno, entonces no abrimos y ahí tiraron para atrás de nuevo. Ya había gente que había comprado entradas, iba a ser este jueves pasado. Y entonces ahora, como la Intendencia, esto es presidencial, entonces es del gobierno central, no puede, digamos, desautorizar eso que es del gobierno central, entonces ahora permitió de nuevo. Pero no sé cuántos de los que habían decidido volver a abrir ahora lo harán por esta cuestión de estos días en los que se produjo este... Claro, porque pueden haber tomado la decisión de que no. Hay algunos que lo están pensando, como por ejemplo el Teatro de Circular, que en realidad tenía pensado la segunda quincena de enero, pero dada la situación pandémica lo están como considerando. Luego la Trastienda abriría el primero de febrero, tiene algunas reprogramaciones, estaba Francis Andreu y otros artistas. Romanelli, que estaba en el Parque Rodó, bueno, eso es al aire libre, nosotros ya estuvimos haciendo un móvil con él, retoma ahora en la segunda de enero. La Sala del Museo lo tiene pensado el 5 de febrero. Luego Cinemateca se verá, supuestamente era en estos días, pero como vos decís, se está como considerando. Por otro lado está la posibilidad que propone la Intendencia de una transmisión a través de TV Ciudad como soporte para dar visibilidad a los artistas. Y nos queda la duda acerca de la sesión de Derechos de Imagen, que no es un tema menor, por cuánto tiempo se transmitirá el producto, si habrá, digamos, un pago extra por esa transmisión o ya se entiende que por lo que se le entregó al artista por haber hecho el espectáculo, ya cuenta como para la sesión de Derechos. También me pregunto con esto, digamos que también de alguna manera decía el dueño de la cretina, me pregunto qué artistas se pueden presentar a un llamado de estas características, porque quiénes pueden tener algo que puedan reacondicionar para una cuestión de 10 minutos al aire libre, o sea que es otra cosa muy distinta al hacerlo en un lugar, en una sala. Una sala con luces. Y además, o sea, qué tipo de obras o qué tipo de trabajo se puede presentar en eso de 10 minutos. Y con esa sensación de que van a irrumpir, digamos, sin previo aviso, bueno, que evidentemente ahí no tiene mucho que ver con lo que se hace en una sala, en un espectáculo. Un músico, por ejemplo, necesita otro tipo de infraestructura. Por eso, yo me imagino, si lo ponemos en música, ponerle para decir algo, el Cuarteto del Amor, que hacen eso, que van y te hacen serenatas, por ejemplo, o una banda de mariachis. ¿Eso puede armar algo así? Ahora, no sé, un cantante con dos músicos, ¿cómo puede hacer algo, por ejemplo? Claro. Eso para ponerlo en música, pero esto es lo mismo con lo escénico, ¿no? Claro. No es trasladable. Claro, habría que ver a qué tipo de artistas y espectáculos. Estamos hablando de 10 minutos, ¿no? Realmente es una intervención. También les tenemos que decir que el carnaval por ahora quedó afuera, pero que la semana que viene van a continuar con algunas medidas un poco... Son acciones, básicamente, para mitigar el momento que estamos viviendo, ¿no? Evidentemente, si te pones a pensar 5 mil pesos para un artista o para un colectivo de 4, 5, 15 mil, es solamente para un ratito, ¿no? Evidentemente están echando mano a lo que pueden como para ver cómo la podemos ir llevando. Sí, igual, de todas maneras, digamos, no es menor el monto. Digo, más allá de que en los 15 mil, cuando son las intervenciones, incluyen los materiales, ¿no? Pero son 15 mil por artista igual, ¿no? Sí. Pero lo que digo es que no es menor el monto porque eso es contra la nada, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, es la nada o esto. Entonces, en realidad, obvio que es circunstancial, o sea, que eso no va a seguir en el tiempo, es una sola vez, pero bueno, algo ayuda en algún momento. Eso es lo que por lo menos por ahora, ¿no? Claro. Se supone que va a ser por ahora, así que va a ser el llamado y serán 200 los artistas. Esto también se suma a la butaca solidaria del MEC, que también está haciendo el llamado para salas de menos de 300 localidades y artistas. Y también a los fondos de incentivo cultural que se dieron ayer, digamos, esto es anual, pero puro se dieron ayer. Y eso también me imagino que para la gente que se presentó con proyectos y todo, por lo menos, de repente, puede recibir parte del dinero, aunque todavía no lo pueda poner en la obra. Nosotros le aclaramos que queríamos plantear el tema porque evidentemente es un tema que nos importa a todos, pero que en lo que es personal me encantaría saber la opinión de un montón de artistas que de verdad en este momento la están pasando mal, a ver si efectivamente les parece buena la medida o no, porque no me siento referente debido a que yo tengo trabajo y no estaría necesitando eso, ¿no? Claro, y además también es eso, es la cuestión esa de hacer algo de este tipo, ¿no? Claro. También podríamos hablar con escultores, con artistas plásticos, con artistas multimedia, digamos. No sé cómo, a quién está dirigido, ¿no? Claro, claro. Por eso es como el punto de arranque. Seguramente en estos días nos vamos a estar enterando un poquito más acerca de a quiénes va dirigido exactamente y quiénes se pueden amparar. Y también en algún momento esta tertulia se puede extender con el tema de cuáles son, digamos, de qué se tiene que encargar una intendencia, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades o los deberes de una intendencia? Sí. O si esto no tiene que ser de un gobierno central, de repente las acciones de este tipo. Porque es una cantidad de dinero importante. O si todo suma, ¿no? Claro. Saber si esto no desbalancea también las arcas de la intendencia a la hora de... La intendencia está en rojo en realidad y en general, bueno, tiene que ajustar todo. Y además está el plan ABC de Carolina Cose por la emergencia sanitaria, que también lo van a llevar adelante. Entonces, bueno, no digo que no se haga, quiero aclararlo. No, claro, claro. Pero digo, es como, ¿qué le compete a quién? Y está bien que todo sume, pero de repente a veces se duplican. Claro. ¿No? Las estrategias decís vos. Claro. Y de repente es mejor sumar de otra manera. No sé.